Bien, diputadas y diputados, acabó el receso. Vuelvan a sus aulas. Ciudadanas secretarias, sirve de informarse de quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadanos subsecretarios, sirve de dar lectura al proyecto de acta de la sesión ordinaria correspondiente el día martes 8 de octubre de 2024, día del guerrillero heroico. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, martes 8 de octubre de 2024, sesión ordinaria número 35, acta número 44. El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, previo anuncio de secretaría del quórum reglamentario, abrió la sesión ordinaria con la asistencia de la Junta Directiva en Pleno y de las diputadas y de los diputados indicados en la lista anexa. Por ser esta acta un registro sucinto de lo acontecido en el hemiciclo de sesiones del Palacio Federal Legislativo, se ordena anexar a la misma la intervención de todas las diputadas y de todos los diputados que participaron en esta sesión ordinaria, así como las propuestas aprobadas y rechazadas en el curso del debate. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor del proyecto de acta presentado, sirvanse a manifestar o con lo señal de costumbre. Queda aprobada el acta correspondiente. Ciudadana secretaria, por favor, sirva a hacer lectura de la cuenta. Punto número uno. Comunicaciones suscritas por los diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes respectivos indicados en lista anexa. Es todo, ciudadano presidente. En cuenta. Siguiente, secretaria. Comunicación suscrita por la ciudadana Anabel Pereira Fernández, ministra del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, dirigida al diputado Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, mediante la cual remite por iniciativa del Poder Ejecutivo el proyecto de ley especial de endeudamiento complementaria para el ejercicio económico financiero 2024, acompañado de su correspondiente exposición de motivos de conformidad a lo consagrado en el artículo 204 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con el artículo 87 del decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica de la Administración Pública. La Junta Directiva de la Asamblea Nacional solicita la urgencia reglamentaria para incluir la primera discusión en el orden del día. Es todo, ciudadano presidente. En consideración la urgencia reglamentaria, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la urgencia reglamentaria solicitada para incluir la primera discusión en el orden del día de este proyecto de ley de endeudamiento presentado por el Ejecutivo Nacional, denominado Proyecto de Ley Especial de Endeudamiento Complementaria para el Ejercicio Económico Financiero 2024, de acuerdo a lo establecido en el artículo 104 del reglamento interior y de debates de la Asamblea Nacional, sírvanse indicarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada la urgencia reglamentaria. Por favor, ciudadana secretaria, incluya el punto en el orden del día. Siguiente punto de la cuenta. Comunicación dirigida al diputado Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, suscrita por el ciudadano Tarek William Saak, presidente del Consejo Moral Republicano. De acuerdo a lo consagrado en el artículo 279 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, mediante la cual solicita a este Parlamento la designación del titular o la titular del órgano del Poder Ciudadano, en virtud del vencimiento de los laxos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley. La Junta Directiva de la Asamblea Nacional solicita la urgencia reglamentaria para incluir este punto en el orden del día. Es todo, ciudadano presidente. Muy bien, en consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la urgencia reglamentaria para incluir el punto en el orden del día de conformidad con lo que está establecido en el artículo 126 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, sirve a sindicarlo con ansiedad de costumbre. Queda aprobada la urgencia reglamentaria e incluye el punto en el orden del día, ciudadana secretaria. Siguiente punto. Comunicación suscrita por el ciudadano Calisto José Ortega Sánchez, presidente del Banco Central de Venezuela, mediante la cual remite el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos operativos del Banco Central de Venezuela correspondiente al ejercicio económico financiero 2025. De conformidad a lo consagrado en el artículo 319 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con el artículo 21, numeral 9 del decreto con rango, valor y fuerza de ley del Banco Central de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Siguiente punto. Gracias por favor remitirle a la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional para los efectos de elaboración del informe correspondiente. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Esto de la cuenta, ciudadano presidente. Bien, vamos a abrir espacio para derechos de palabra, punto de información, opiniones de diputadas y diputados. Se va a cerrar. Adelante. Micrófono para la diputada, por favor. Muy buenas tardes, diputados y diputadas. Presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Primero vicepresidente, Pedro Infante. Segundo vicepresidente, América Pérez. Diputados y diputados, todos los que hoy se conectan a esta sesión de la Asamblea Nacional. He solicitado este derecho de palabra para en esta plenaria de la Asamblea Nacional enviar un mensaje a la familia mirandina y a la familia de una mujer que es referencia de la lucha, de la constancia revolucionaria y de lo que hoy es símbolo de la militancia que ha sido nuestra caperucita roja que el pasado 4 de octubre partió al encuentro con nuestro líder máximo, el comandante Hugo Chávez. Marlene Venegas es una referencia de lo que es la mujer mirandina, de lo que es la mujer militante y la mujer revolucionaria, de lo que es la mujer que ha entregado todo para defender las causas justas. Una mujer que a los 83 años no pasaba un día en su casa, todos los días estaba en la defensa de la revolución bolivariana, se convirtió en bastión de defensa del municipio Chacao, que pareciera para los militantes chavistas un espacio difícil, ahí estuvo la caperucita roja defendiendo en su punto rojo, defendiendo su plaza El Indio, acompañando a los militantes de la revolución bolivariana, pero aún más acompañando a la juventud y quien se convirtió en un símbolo para la juventud de la defensa, de la constancia, de lo que es ser hoy una revolución, una revolucionaria. Marlene Venegas se convierte, a partir de este momento, Presidente Jorge Rodríguez, para los venezolanos, en un bastión, en un referente. En vida le hicimos homenaje con sus muñecas de caperucita roja. Gracias al Ministro Ernesto Villegas, quien le hizo un homenaje especial en vida. Y hoy, desde aquí, desde la Asamblea Nacional, también queremos rendirle homenaje a esta mujer chavista, bolivariana, combatiente, y que no quede en silencio lo que ha sido la constancia y la militancia de caperucita. Y como ella misma lo decía, en cada espacio que se paraba, y además a través de cada protocolo o seguridad que burlaba, para acercarse a nuestras autoridades y darle su espacio, su abrazo y su mensaje de lealtad, caperucita, desde la Asamblea Nacional, decimos, ¿quién dijo miedo? Nosotras y nosotras venceremos y seguiremos haciendo revolución bolivariana de aquí hasta los días que están por venir, porque la revolución bolivariana llegó para quedarse. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias a ti por traer este homenaje a esa mujer de lucha y de ternura que fue nuestra amada caperucita, que siempre nos acompañará en cada lucha, en cada recorrido, en cada marcha, en cada oportunidad que tomemos las calles para defender la vida y el futuro. ¿Nadie más anotando el derecho de palabra? Adelante, doctor Campos. Bendiciones de Dios para todos. Buenas tardes. Plenaria, pueblo de Venezuela. Hoy, 10 de octubre, en conmemoración a la finalización de la campaña admirable en 1813, se celebra en Venezuela el Día del Soldado Venezolano. Desde la oposición democrática que hace vida en este parlamento, queremos hacer llegar un saludo a todos y a cada uno de los soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en su compromiso, en su orden constitucional para la defensa y seguridad de la República. Es todo, don ciudadano presidente. Muchas gracias, diputado Campos. ¿Nadie más anotando el derecho de palabra? ¿Se va a cerrar? ¿Se cierra? Ciudadana secretaria, por favor, sirve a hacer lectura al proyecto de orden del día de hoy. Primero, primera discusión del proyecto de ley especial de endeudamiento complementaria para el ejercicio económico financiero 2024, de conformidad con lo consagrado en el artículo 204 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 87 del decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica de la administración pública. Segundo, nombramiento y juramentación del comité de postulaciones para la designación del poder ciudadano, defensor o defensora del pueblo, el fiscal o la fiscal general y el contralor o contralora general de la República, de conformidad a lo consagrado en el artículo 279 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano. Tercero, proyecto de acuerdo en conmemoración del 75 aniversario de la Fundación de la República Popular China, de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea Nacional. Cuarto, proyecto de acuerdo con motivo de conmemorarse el 12 de octubre 532 años de la resistencia indígena, de acuerdo con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento Interior y Debate de la Asamblea Nacional. Esto es la propuesta del orden del día, ciudadano presidente. En consideración, honorables diputadas y diputados de la República Bolivariana de Venezuela, las diputadas y diputadas que estén a favor del proyecto de orden del día presentado, sirvense a manifestar lo conencial de costumbre. Queda aprobado del orden del día. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Primera discusión del proyecto de ley especial de endeudamiento complementaria para el ejercicio económico financiero 2024, de conformidad a lo consagrado en el artículo 204 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con lo dispuesto en el artículo 87 del decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica de la Administración Pública. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Déjame el derecho de palabra para que presente el proyecto al diputado Ramón Lobo. Solicita la tribuna de oradores se le concede. Buenas tardes a los integrantes de la Junta Directiva así como el resto de diputados y diputadas. En esta ocasión nos trae a este espacio el planteamiento para la discusión en primer término de lo que es la ley complementaria de enruinamiento para el presente ejercicio fiscal. Recordemos que esta ley forma parte o alimenta los recursos del presupuesto nacional que los obtenemos como origen interno a través de las actividades tributarias pero también como fuente financiera alterna y particularmente este instrumento de crédito público nosotros lo hemos utilizado con la finalidad de fortalecer las capacidades productivas. Por cierto capacidad productiva que se ha venido ampliando en los datos que pudimos apreciar en los últimos días publicados por el Banco Central de Venezuela el Producto Interno Bruto demostró una variación positiva del 8,8% es decir una expansión de la fuerza productiva mayor cantidad de bienes de servicios de mercancía que circulan en la economía nacional y eso a su vez genera mayor empleo así como también mayor posibilidad para que los consumidores tengan este tipo de producto y de esa manera nos ayude a la presión que se pueda generar hacia el índice nacional de precios que por cierto demostró un comportamiento excelente rápidamente porque hay que informar a veces vemos que los medios de la derecha generan mucha bulla cuando los números no son favorables pero cuando los números son positivos como se ha demostrado en los últimos tiempos nosotros tenemos que salir a defender y a mostrar esa variación la variación de septiembre 0,8 una variación acumulada este año de 12,1% y una lo que se llama anualizada del 25,5% esto es precisamente por la utilización del instrumento de plasmificación y operativo principal que es el presupuesto donde se encuentra esta ley complementaria en ese sentido el ejecutivo nacional presenta ante este espacio esta ley complementaria por 20 mil millones de bolívares bajo la figura de contratación pero también la figura de desembolso es decir una vez que esté aprobado por la asamblea nacional pasa a formar parte del presupuesto nacional en función de la orientación que está planteando el ejecutivo la cual como ya lo identé o señalé está enfocada en seguir fortaleciendo tanto las capacidades productivas como la capacidad de servicio en función de mejorar y seguir avanzando en la recuperación de la calidad de vida del pueblo venezolano partimos del artículo de la constitución el fundamento legal 187 numeral 6 dice corresponde a la asamblea nacional discutir y aprobar el presupuesto nacional y todo proyecto de ley concerniente al régimen tributario y al crédito público así como el artículo 12 y el artículo 90 de la ley orgánica de administración financiera del sector público esto es importante que nosotros lo podamos destacar en función de estas consideraciones y destacando nuevamente la calidad en el uso de los recursos que está planteando el ejecutivo nacional orientando en este esfuerzo importante que viene realizando el presidente Nicolás Maduro proponemos ante este espacio la aprobación de este instrumento jurídico para que de esa manera sigamos avanzando en la recuperación de nuestra querida patria es todo presidente bien voy a dejar en la derecha palabra el diputado Luis Eduardo Martínez feliz tarde diputadas diputados presidente vicepresidentes a la par de lo social lo económico es un asunto de primerísima importancia para la oposición democrática representada en el parlamento así que bajo esta premisa luego de escuchar la intervención en el cual se hace la propuesta de la ley complementaria de endeudamiento queremos dejar ante la plenaria y ante el país la posición que es votar positivamente en primera discusión la solicitud hecha estamos hablando si del equivalente a la tasa del banco central de hoy de 526 millones de dólares 20 mil millones de bolívares una cantidad importante que desde el punto de vista conceptual significan ingresos extraordinarios una vez que se realicen las operaciones de crédito público que se han planteado y si bien el diputado luego ha señalado la ruta queremos solicitar que una vez y esperemos que la operación se realice con éxito se produzca esa disponibilidad de ingresos por la vía de la comisión de finanzas economía o por la vía de la secretaría los diputados las diputadas podamos ser informados del destino que se le dará a ese dinero en el marco del presupuesto de ingresos gastos 2024 aprovechando presidente si bien no es el punto específico esperamos que la próxima semana tal como establece la ley recibamos para poder analizarlo con tiempo el proyecto de ley de presupuesto de ingresos y gastos de la república para el año 2025 confiamos que se presente en el plazo de ley tal como ha sido en los años anteriores gracias diputado nadie más anotado la derecha palabra se va a cerrar se cierra en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la primera discusión del proyecto de ley especial de endeudamiento complementario para el ejercicio económico financiero 2024 sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado por mayoría calificada el proyecto de ley especial de endeudamiento complementaria para el ejercicio económico financiero 2024 sírvanse incorporarlo para segunda discusión de manera perentoria ciudadana secretaria siguiente punto del orden del día que dice mal me interesa se declara aprobado en primera discusión y se remite a la comisión permanente de economía finanza y desarrollo nacional no sea que la secretaria me regañe siguiente punto de orden del día señora secretaria nombramiento y juramentación del comité de postulaciones para la designación del poder del pueblo el fiscal o la fiscal general y el contralor o contralora general de la república de conformidad a lo consagrado en el artículo 279 de la constitución de la república bolivariana de venezuela en concordancia con el artículo 23 de la ley orgánica del poder ciudadano es todo ciudadano presidente aquí me toca a mí corregir la pauta secretaria no es de conformidad a sino de conformidad con jugando ping pong de conformidad con lo consagrado ciudadana secretaria por favor se va a dar lectura al segundo aparte del artículo 279 de la constitución de la república bolivariana de venezuela constitución de la república bolivariana de venezuela artículo 279 segundo aparte en caso de no haber sido convocado el comité de evaluación de postulaciones del poder ciudadano la asamblea nacional procederá dentro del plazo que determine la ley a la designación del titular o la titular del órgano del poder ciudadano correspondiente es todo ciudadano presidente ciudadana secretaria por favor si no se da lectura al último aparte del artículo 23 de la ley orgánica del poder ciudadano en caso de no haber sido convocado el comité de evaluación de postulaciones del poder ciudadano en el laxo indicado la asamblea nacional procederá a la designación de los titulares de los órganos del poder ciudadano en un tiempo no mayor de 30 días continuos es todo ciudadano presidente perfecto en consecuencia para atender lo establecido en el artículo 279 de la constitución de la república bolivariana de venezuela y el artículo 23 en su última parte de la ley orgánica del poder ciudadano dejo en el derecho de palabra a la diputada carolina garcía marreña sí muy buenas tardes ciudadano presidente ciudadano primer vicepresidente de esta asamblea nacional ciudadana segunda vicepresidenta a nuestro pueblo de venezuela que nos ve a través de la televisión el día de hoy nos convoca esta sesión al nombramiento y juramentación del comité de postulaciones para los cargos de defensor o defensora del pueblo el fiscal o la fiscal general y el contralor o contralora general de la república del poder ciudadano es importante destacar que el poder ciudadano forma parte del poder público nacional y se ejerce por el poder moral republicano el cual es su órgano de expresión integrado por el defensor o defensora del pueblo el fiscal o la fiscal general y el contralor o contralora general de la república el poder ciudadano se constituye como una rama del poder público nacional que fue incluida como tal en nuestra novísima constitución de la república bolivariana de venezuela del 99 rompiendo de esta manera con la estructura clásica de la división tripartita de los poderes otorgándoles rango constitucional como ramas autónomas tanto al poder ciudadano como al poder electoral en virtud de esto la asamblea nacional facultada por la constitución de la república bolivariana de venezuela en el artículo 279 en concordancia con el artículo 23 de la ley orgánica del poder ciudadano designará al comité de postulaciones para el nombramiento de los titulares del poder ciudadano dentro del lapso establecido en la ley dicho comité estará integrado por 11 diputados y diputadas contarán con un presidente o presidenta un vicepresidente o vicepresidenta y un secretario o secretaria para su funcionamiento es todo ciudadano presidente gracias muchísimas gracias diputada nadie más anotando derecha palabra vamos a proceder entonces a elevar al pleno de la asamblea nacional la propuesta de la junta directiva para la conformación del comité de postulaciones para la designación del poder ciudadano defensor o defensor del pueblo fiscal o fiscal a general y contralor o contralora general de la república bolivariana de venezuela nuestra propuesta de comité de postulaciones es la siguiente diputado josepe alessandrelo quien presidiría el comité diputado joselegorio correa como primer vicepresidente diputada deciré santos amaral como segunda vicepresidenta diputado joseoscar villarruel diputado diputada maría gabriel avega diputada gloria mercedes castillo de durán diputada nicia maldonado diputada jinqueles vanessa gutierre diputada nancy asencio diputado fernando bastidas diputada carolina garcía carreño diputado alfonso campos jesurún y diputado timoteo zambrana voy a someter a consideración del cuerpo la designación del correspondiente comité de postulaciones para proceder a su juramentación en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor con la propuesta presentada para la designación del comité de postulaciones del poder ciudadano y la posterior designación de los correspondientes fiscal o fiscal general de la república defensor o defensora del pueblo y o contralor y contralor o contralora general de la república sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado y designado el comité de postulaciones para la evaluación y designación de los representantes del poder moral republicano sírvanse por favor las diputadas y diputados designados ponerse frente al hemiciclo a los efectos de proceder a la juramentación favor sírvanse only dotar ampся x monitoring of y hacer en Univers circulau Gracias. Nicia Maldonado, Ginkelis Vanessa Gutiérrez, Nancy Asencio, Fernando Bastidas, Carolina García Carreño, Alfonso Campos Jesurún y Timoteo Zambrano, sírvanse a levantar la mano para proceder. Juran ustedes en el nombre de Dios Todopoderoso, en el espíritu de los libertadores de América que arrojaron de esta tierra y para siempre la huella insolente del imperio español que nos asoló por 500 años. Juran ustedes en el nombre de la patria de Simón Bolívar, juran en el nombre de nuestra constitución cumplir y hacer cumplir el mandato establecido en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la ley orgánica del poder ciudadano a los efectos del trabajo incansable de este comité de postulaciones que pueda rendir en un lapso no mayor de 30 días ante la Asamblea Nacional las credenciales de las mejores y los mejores para que puedan cumplir con la importantísima función establecida en el funcionamiento de nuestro Estado correspondiente a la Fiscala o Fiscala General de la República, a Contralora o Contralor General de la República y a Defensora o Defensor del Pueblo. En el nombre del pueblo de Venezuela lo juran, si así lo hicieran, que Dios, la patria y el pueblo de Venezuela os lo premien, en caso contrario que os lo demanden. Quedan ustedes investidos en su condición de comité de postulaciones para la designación del poder ciudadano. Gracias. 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 Ocupen sus curules, queridos diputados, queridas diputadas. Gracias. 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 Nuestro primer vicepresidente Pedro Infante se retira para cumplir importante misión en la ciudad de Maturín. Gracias. 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 Proyecto de acuerdo en conmemoración del 75 aniversario de la Fundación de la República Popular China, de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Rodolfo Sanz. Solicita a la tribunal de oradores, se le concede. Gracias, señor presidente, colega segunda vicepresidenta, diputados y diputadas. Para mí es un motivo de orgullo y honor presentar este acuerdo con motivo de celebrarse 75 años de la Fundación de la República Popular China. En realidad, la segunda república socialista, porque la primera ya había sido fundada en 1911 por el doctor Sun Yacen y traicionada en breve plazo por el general Chan Kanche, que se alió con los japoneses para continuar el oprobio de la invasión desde 1933 de esta potencia contra el pueblo chino. Una nación milenaria que fue forzada a entrar en la modernidad occidental en la segunda mitad del siglo XIX mediante la expansión de la industria inglesa y la conquista rapaz de los mercados de China, así como lo hicieron también de la India, mediante una guerra que obligaba a China a abrir sus mercados para la introducción del opio que se procesaba en la India. Es un caso único en la historia de cómo una potencia, como el Reino Unido de ese entonces, obligaba a otra nación a abrir sus puertas para el tráfico de drogas, para el tráfico del opio. Una nación que supo, a partir del 1 de octubre del año 49, incorporar aquellos elementos del acervo histórico e intelectual de China, de Europa, de Occidente, sin perder su identidad. Ustedes saben que China es la cuna de la mayor cantidad de descubrimientos e inventos de la humanidad que luego Occidente redescubrió en sus llamadas revoluciones científicas. Yosén Netlán argumentó en más de 25 tomos, señor presidente, cómo China fue quien inventó el arnés de caballo, el puñát, el whisky, la pólvora, el papel. Cómo China llegó incluso a perforar pozos de gas y a transportarlo por bambúes. Bambúes. Una cosa insólita. China fue la cuna de la mayoría de los inventos que Occidente reivindica como suyo. Incluida la primera ley de Newton. China fue la primera nación que pudo dibujar las manchas solares. China fue una potencia naval, porque había inventado la brújula magnética. Desde 1432, antes que Colón llegara a América, ya China había llegado a América. Una flota de más de 200 buques, frente a los cuales la Niña, la Pinta y la Santa María eran unas diminutas embarcaciones en comparación con lo que eran los buques de la Marina de China. Y China pudo desarrollar un largo proceso en estos 75 años, que no fue fácil. China tuvo que, a partir del año 49 al 53, reconstruir su economía de la guerra civil del 45 al 49. De 53 al 58, desarrollaron su primer plan quinquenal. De 58 al 62, Mao aceleró y trató de impulsar con el salto adelante una transición forzada al socialismo que trajo consecuencias negativas y abrió luego el proceso de la revolución cultural que significó, de alguna manera, una involución de todo el proceso que él mismo había impulsado desde el año 1949. Hasta que, en 1978, ese genio de la política china, Deng Xiaoping, propuso las cuatro modernizaciones, la reforma y la apertura que permitieron que China, en tan solo 45 años, se convirtiera en la primera potencia de la humanidad. Lo que Occidente hizo en 300 años, China ha logrado hacerlo en solo cuatro décadas y media. Y no se puede explicar lo que ha hecho China, este es un concepto que yo vengo trabajando, desde la visión de la epistemología occidental, sino desde la ontología del ser chino. Desde la óptica occidental no se explica lo que es China, ni su evolución. Solo se explica desde la visión de Confucio, del ser, que no perdió el tiempo como Occidente durante más de mil años discutiendo la esencia del ser, sino que hablaba desde muy temprano tiempo del hombre superior, a partir de la introspección, del análisis de la interioridad del hombre, de la paz, de la honestidad. China se transformó hacia adentro, reducción de la pobreza, 700 millones de personas sacadas de la pobreza, 400 millones de clase media, oigan esta cifra, al 2030, 270 millones de profesionales de la más alta calificación en todas las ramas del saber y el conocimiento científico. Una sociedad modestamente acomodada, aventajada y occidente en 14 de las 20 empresas de tecnología disruptiva, nanotecnología, robótica, genética, ingeniería genética, investigación espacial, biomedicina, biotecnología, inteligencia artificial. Un desarrollo de altísima calidad, como ahora se lo proponen, para insertarse de una manera mucho más orgánica a eso que llaman el proceso de la globalización. Que Occidente pensaba que actar solo para ello, China se metió y le cambió la correlación de fuerzas económicas e industriales en todo el planeta. Todos los proyectos hoy de China son proyectos que tocan a la humanidad. La seguridad, la iniciativa de la seguridad global, la iniciativa del desarrollo global, la iniciativa de la civilización global. China no habla de China, China habla de la humanidad. China tiene un plan para la humanidad que compartimos plenamente porque busca la paz y aquí la gran coincidencia histórica y estratégica. Los chinos hablan del equilibrio del universo. Bolívar hablaba del equilibrio del universo. Bolívar hablaba de el Geatlandia, América, Panamá, como el centro del universo, lo que podía generar un proceso de equilibrio entre las repúblicas y los estados del planeta. Sostenemos la tesis, señor presidente, colegas parlamentarios, de que en la configuración del nuevo orden mundial, China tiene un papel primordial y estelar. China hace grandes esfuerzos por la paz mundial. Nosotros tenemos una diplomacia de paz definida por nuestro comandante Hugo Chávez y continuada por nuestro compañero Nicolás Maduro. Por eso es que en estos 75 años de la República Popular China debemos celebrar también los 50 años de relaciones diplomáticas, comerciales, industriales, científicas, que se consolidaron en los últimos 25 años con la llegada de nuestro presidente Hugo Chávez al poder y que se han consolidado y se han elevado a una relación integral, estratégica a todo tiempo y a toda prueba con nuestro comandante presidente Nicolás Maduro para hacer irreversibles las relaciones de cooperación y de integración económica entre esa gran hermana República Popular China y la República Bolivariana de Venezuela. De manera que para nosotros es un orgullo que estas relaciones hoy estén en su mejor momento. China tiene mucho que aportar para la construcción de un nuevo orden mundial. China ha planteado, junto con Venezuela, la democratización de las Naciones Unidas, el establecimiento de un nuevo derecho internacional que permita la sana convivencia de las civilizaciones. China habla de integración civilizatoria, como hablamos nosotros, de la convivencia pacífica del mundo y en esto tenemos una coincidencia estratégica fundamental con la República Popular China. Todo este proceso, compañeros, hay que decirlo con orgullo, se ha hecho en nombre del socialismo con peculiaridad de China, bajo la dirección del Partido Comunista de China, del Comité Central del Partido Comunista de China, con ese gran líder a la cabeza, el presidente Xi Jinping, que habla del socialismo chino con peculiaridad de China en la nueva época. Así que, señor presidente, con su venia, me permito leer el proyecto de acuerdo de esta conmemoración histórica. Adelante, diputado. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, acuerdo en conmemoración al 75 aniversario de la fundación de la República Popular China, considerando que la proclamación de la República Popular China se realizó el 1 de octubre de 1949 por el presidente y líder de la revolución Mao Zedong, quien inició un conjunto de transformaciones a través de la reforma agraria, impactando positivamente a más de 300 millones de campesinos para la promoción y el fortalecimiento de las infraestructuras tecnológicas para la agricultura. que desde la fundación de la República Popular China el nivel de vida de su ciudadano ha sido próspero en todos los aspectos, mediante la profundización de las reformas económicas con énfasis en la autosuficiencia en el sector de la ciencia y la tecnología, así como en la promoción de una cultura socialista avanzada para consolidar una mayor prosperidad común para todos los ciudadanos y ciudadanas. considerando que el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela y el gobierno bolivariano ratifique el interés y compromiso en consolidar el trabajo conjunto con el gobierno y pueblo de la República Popular China para la construcción de una comunidad de destino compartido, para impulsar una nueva etapa de desarrollo y progreso para un mundo pluripolar y multicéntrico, garante la armonía, la justicia, la autodeterminación de los pueblos y el libre y libre de todo imperialismo. Acuerda, primero, conmemorar los 75 años de la fundación de la República Popular China luego de la gesta histórica y los procesos revolucionarios ejercidos por el pueblo chino bajo el liderazgo de Mao Zedong, emancipándose de las cadenas del atraso feudal y de la subjugación capitalista para dar inicio al camino del desarrollo del socialismo con peculiaridades chinas. Segundo, continuar el propósito de seguir fortaleciendo el futuro conjunto de nuestras naciones a través de una cooperación de alto nivel y de asociación estratégica integral a toda prueba y a todo tiempo para garantizar la consolidación de grandes acuerdos en materia económica, tecnológica, social y educativa en favor de promover el desarrollo y bienestar para nuestro pueblo. Tercero, nombrar una comisión conformada por diputados y diputadas de la Asamblea Nacional para que consigne personalmente ante el excelentísimo embajador de la República Popular China el presente acuerdo en conmemoración del 75 aniversario de la fundación de la República Popular China. Cuarto, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión al mismo. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo se de la Asamblea Nacional en Caracas a los 10 días del mes de octubre de 2024 año 214 de la independencia 165 de la Federación y 25 de la Revolución Bolivariana. Viva la relación entre China y Venezuela Viva la Alianza Estratégica a toda prueba y a todo tiempo Viva el Presidente Xi Jinping Viva el Presidente Nicolás Maduro Moro Gracias, querido colega Muchísimas gracias al Diputado Rodolfo Zang por la enjundia como presentó el proyecto de acuerdo del día de hoy Voy a dejar en el derecho de palabra al Diputado José Gregorio Correa solicitada al Tribunal de Oradores ¿Se le concede? El grupito ahí del centro comandado por Faría, San, Rodríguez y Velázquez El mejor momento para sembrar una relación fue hace varios años El segundo mejor momento es ahora Frase China Si se puede coincidir y pensar distinto Agradezco y valoro mi propuesta de la semana del pasado martes sobre este acuerdo de júbilo de regocijo por el 75 aniversario de la Fundación de la República Popular China Es una forma de demostrar que se puede pensar distinto Que distintas cerraduras deben abrir con distintas llaves Para entender a China hay que acudir a su pasado En la actualidad el eco del pasado es lo que hoy nos retumba en el desarrollo y prosperidad de lo que hoy es China Hoy tenemos en Venezuela una relación como señalaba el diputado preopinante Rodolfo Sams que preopinante es una frase de Francisco de Miranda para si le quedaba alguna duda Para entender a China hay que estar en su conocimiento de que entendieron que el desarrollo era lo que lo podía hacer grande que podían tener un gobierno y dos sistemas Por eso es que mi absoluta solidaridad con China y su tema con la provincia rebelde de Taiwán la isla de Formosa Señor presidente lo que señalaba cuando se hizo la propuesta el pasado martes de esta comisión que entregue debe hacerse extensiva para que la misma le llegue a la directiva y al presidente del parlamento o al presidente de la asamblea de la asamblea nacional china La relación de China con Venezuela es una China es una relación que comenzó en el año 1974 y que no ha dejado un minuto de incrementarse para beneficio de ambas partes Pero yo quiero no terminar sin antes celebrar un tema que a veces se nos queda en nuestra relación con China que es el desarrollo académico universitario y profesional que tenemos con China Hoy cientos de venezolanos cientos de jóvenes cientos de profesionales se van a China a formarse a formarse cuando terminan el liceo cuando terminan la universidad hacer una especialización o hacer una nueva carrera eso tenemos que agradecerlo porque esa cosecha que se ha hecho en estos años los frutos lo veremos muy pronto yo creo que China ha sido un gran desarrollo y una mano tendida para una juventud que se prepara para el desarrollo en Venezuela señor presidente insisto en la propuesta de que se nombre una comisión que se la entregue al excelentísimo señor embajador pleno y potenciario Lan Hu embajador de la República Popular de China en Venezuela para que haga extensivo la palabra de júbilo de este parlamento porque aprueba este acuerdo por unanimidad es todo señor presidente muchas gracias diputado correa nadie más anotado con derecho a palabra se va a cerrar se cierra en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el proyecto de acuerdo con motivo de conmemoración de en conmemoración del 75 aniversario de la fundación de la República Popular China de acuerdo a lo que está establecido en el artículo 111 del reglamento interior y de debate de la asamblea nacional sírvanse manifestarlo con ansiedad de costumbre queda aprobado por unanimidad se designa una comisión conformada por los diputados Rodolfo Sanz José Gregorio Correa la diputada Gina Hung el diputado Gustavo Villapol y el diputado Roy Daza para que se sirvan presentar al excelentísimo embajador de la República Popular China en Venezuela el acuerdo aprobado por la asamblea nacional felicitaciones a nuestros hermanos mayores del glorioso pueblo chino siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria proyecto de acuerdo con motivo de conmemorarse el 12 de octubre 532 años de la resistencia indígena de acuerdo con lo establecido en el artículo 111 del reglamento interior y debates de la asamblea nacional es todo ciudadano presidente gracias secretaria voy a dejar en el derecho de palabra la diputada Cariela Arai para que haga presentación del proyecto de acuerdo solicita la tribuna de oradores se le concede de la asamblea 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 como está la diputada de la asamblea de la asamblea Dacobo, 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 Marauka, Bacuya, Naruae, Dacobo. Bajucayara Maraisatuma, Aydamo Tuma, Maparacón Mamuen, Jamaya Tajamone, Otuguarapore Mantu. Saludos, hermanos y hermanas indígenas de Venezuela y del mundo. La historia de los pueblos indígenas de nuestro país se había escrito con tinta roja, de la sangre del sacrificio de los pueblos y sin la voz de los protagonistas. Y llamaron a nuestros ancestros salvajes, bárbaros y otros términos que minimizaron el valor de nuestras heroínas y héroes ancestrales. Fueron 507 años de oscuridad histórica de los pueblos originarios. Y digo 507 años porque desde 1999 esa luz que se pretendió apagar brilló con fuerza. Y desde ese momento llevamos 25 años siendo los protagonistas, escribiendo la historia de nuestros pueblos. Pero esta vez con tinta de amor ya nunca más será de sangre, hermanos y hermanas, será de amor, de revolución, de reivindicación, de ofensiva originaria. Los pueblos indígenas seremos victoriosos porque ya no estamos solos, porque somos más, porque somos poderosos. Porque hoy hay confianza en un gobierno y un proceso bolivariano que ha cumplido y continúa de la mano con los pueblos indígenas de Venezuela. Maraizatuma, las élites y los imperios del mundo piensan que seguimos en 1942. No es casualidad lo que está ocurriendo con la moribunda corona española y los Estados Unidos mexicanos, por ejemplo, donde de manera irrespetuosa pretenden hacer creer al mundo que los que estamos equivocados somos los pueblos originarios. Porque hemos puesto la arrogancia del imperio en evidencia ante el mundo. No es casualidad los ataques contra nuestra patria. No es casualidad los ataques contra nuestro presidente Nicolás Maduro. Y dio brazo duro, hijo de Huaycaipuro. Les da piquilla que un heredero de Huaycaipuro que lleva la sangre guerrera de nuestros ancestros sea el protector principal del pueblo de Venezuela que ellos intentaron extinguir. Y son tan descarados que se involucran en organizaciones internacionales con supuestos planes, por ejemplo, de formación y que para la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas pero en realidad son mecanismos de adoctrinamiento para evitar la verdadera emancipación e independencia de los pueblos poniendo en práctica la neocolonización. Ante esto, los pueblos indígenas debemos aferrarnos a nuestras raíces con conciencia plena de nuestro presente donde el principio fundamental siempre debe ser la unidad porque por esencia los pueblos indígenas somos un equilibrio perfecto de diferencias y eso es lo que nos hace unidos como nuestra huipala. Así son nuestras comunidades. Es por eso que hoy estamos en ofensiva, en una ofensiva comunal donde su esencia reside en el núcleo de nuestras familias, en el núcleo de nuestras comunidades. De nada serviría tener leyes, hermanos y hermanas, instituciones, reivindicaciones si nosotros no somos los que garanticemos el buen desempeño de lo que estableció Bolívar para el país, nuestro amado comandante Chávez o nuestro hermano Nicolás. Entonces, el papel de los pueblos indígenas es ser ciudadanos venezolanos preparados y claros de la realidad del país y del mundo con cualidades guerreras como Urimare, Huaycaipuro, Apacuana para construir un país. ¿Cómo? Trabajando, estudiando, ¿cuándo? Todos los días de nuestras vidas. ¿Dónde? En cada comunidad de nuestro país. Las comunidades indígenas, sus consejos comunales, comunas indígenas deben ser la columna vertebral de la revolución bolivariana porque esa es nuestra esencia, nuestro momento ha llegado. Para ello es indispensable nuestros niños y niñas. Allí debe ir cada acción nuestra. Los pueblos indígenas, desde la Guayana Esequiba hasta el Zulia, no permitiremos que le regalen a nuestros niños y niñas espejos de mentira, espejos de desunión, espejos de egoísmo, espejos de ceguera espiritual, espejos de fascismo, espejitos, espejitos. ¡Basta de espejismo! La riqueza de nuestra patria es y siempre serán nuestros hijos y nuestras hijas. Por eso, hermanos y hermanas, resistencia originaria, resistencia ante las pretensiones del enemigo histórico de nuestra patria, ofensiva originaria para lograr nuestra victoria. Que no muera la esencia de ser venezolanos, libres, soberanos e independientes, nuestra selva, nuestras islas, nuestras montañas, nuestros mares, nuestra riqueza son de los venezolanos y venezolanas. Esa riqueza es nuestra. Jamás volverán a creer que son dueños de nosotros. Nuestro papel como venezolanos, como pueblos indígenas, es la construcción de un país, es sumar y sumar en organización social, en economía comunal, en formación, en reconstrucción de nuestra propia historia. Sumar para nuestra patria, con contenido y con poder originario, Tamaja Maribu Cocotuca, ¡que viva Venezuela! ¡Que vivan sus pueblos originarios! Solicito, presidente, permiso para leer el acuerdo. Adelante, diputada. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Acuerdo con motivo de conmemorarse el 12 de octubre 532 años del Día de la Resistencia Indígena. Considerando que el 12 de octubre de cada año se celebra el Día de la Resistencia Indígena, según decreto presidencial número 2028 del 10 de octubre del 2002. Expedido por el comandante presidente Hugo Chávez Frías, derogando de esta forma el decreto del 11 de mayo de 1921, que declaraba esa fecha como Día de la Raza, exaltando la colonización y a su vez negando la diversidad étnico, cultural y social de la América. Que por mandato constitucional, la República Bolivariana de Venezuela es un Estado multietnico y pluricultural que reconoce el derecho de los pueblos indígenas y esta Asamblea Nacional, mediante acuerdo legislativo, se unió a la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, en el año 2002, en sintonía con los logros alcanzados en revolución, desde la llegada del comandante eterno Hugo Chávez Frías, y hoy, de la mano del presidente Nicolás Maduro Moro, quien continúa reivindicando a los pueblos indígenas. Que es deber nuestro seguir levantando las voces para combatir las acciones injerencistas y neocoloniales ejercidas por el gobierno de los Estados Unidos de América y países europeos, a través de la imposición de las ilegales e ilegítimas medidas coercitivas unilaterales que constituyen crímenes de lesa humanidad, en detrimento de los derechos humanos de nuestros pueblos indígenas, quien ha sido la población más vulnerable a lo largo de nuestra historia. Acuerda, primero, conmemorar y reivindicar el 12 de octubre de cada año, como Día de la Resistencia Indígena, en todo el territorio nacional, junto al gobierno nacional, gobiernos regionales, municipales y población en general, para avanzar junto a los pueblos y comunidades indígenas en la línea estratégica de la independencia integral y descolonización, promoviendo el enriquecimiento y aprendizaje frente a las normas organizativas indígenas para contribuir en la consolidación de la patria grande. Segundo, respaldar y reivindicar la autoafirmación americanista por la unidad y diversidad cultural, para fortalecer a los pueblos aborígenes con su aporte como pueblo, en el espíritu del diálogo de la civilización, la paz y la justicia. Tercero, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo, dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, a los 10 días del mes de octubre del 2024, año 214 de la independencia, 165 de la Federación y 25 de la Revolución Bolivariana. Es todo. Me despido de todos ustedes, hermanos y hermanas, por ahora, con este canto inicial que les regalaba en nombre de mis ancestros y con el permiso de los suyos. Madako bo sanuka, naka, 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 naruki, ori guere naruki, madako bo sanuka. Madako bo sanuka, naka, 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 naka Dacobo, 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 maraúca, becuya, naruáe, dacobo. Gracias. Déjame derecha de palabra al diputado Alfonso Campos. Orden, diputados y diputadas, orden. Adelante, diputado Campos. El 12 de octubre de 1492, ante la llegada de esa expedición financiada por los Reyes Católicos, y en el dominio que temporalmente tuvieron, nos hicieron obviar la verdadera historia de esa lucha de resistencia indígena que nuestros pueblos originarios enfrentaron. Nombres como Huaycaipuro, como Chacao, Tiuna, Terepaima, Huaycamacuto, eran solamente nombres aún desconocidos y asignados por casuística a ciertos municipios, aún a estados como Aragua y Yaracuy. Pero ciertamente esa resistencia indígena tuvo una historia que solamente José de Oviedo Ibaños, historiador que en el año cercano a los 1700, escribe parte de las leyendas que se contaban sobre un líder. Y hoy quiero hablar en este momento de ese líder, que es el gran cacique Huaycaipuro. Huaycaipuro, en el amor que le tenía a su tierra, había nacido en los sectores cercanos a los que hoy conocemos los teques, allí habían minas de oro. Cuando los expedicionarios españoles descubrieron, quisieron habitar esa zona con la única intención de expropiar y tomar para sí el oro. Tanto que el propio Cristóbal Colón en sus escritos del descubrimiento nombra aproximadamente 139 veces la palabra oro. Y más allá de lo que encontraban, eran los recursos los que querían. Huaycaipuro, ante esa situación, no lo permitió. Y movilizó su tierra, o su grupo, su tribu, en ese momento era cacique de los teques, para resistirse, logrando combatir a Rodríguez de Suárez, entre varios de los españoles, García de Paredes y al propio Francisco Fajardo. Eliminando a los españoles que intentaron extraer el oro de allí. En un momento, Rodríguez de Suárez, que va hacia Valencia, creyendo que podían controlar la zona, envía a uno de sus hijos con unos mineros y Huaycaipuro acabó con ellos. Al enterarse Rodríguez de Suárez que regresa nuevamente hacia el sector de los teques, el propio Huaycaipuro, junto con Terepaima, los emboscó a toda la comisión que venía e hicieron la justicia que como pueblos indígenas tenían que hacer. Quedándose, por cierto, con la espada de Rodríguez de Suárez. Después de estos acontecimientos, el propio Huaycaipuro fue considerado el líder de la resistencia indígena, al punto que fue llamado jefe de jefes, logrando para el momento dirigir a caciques como Tiuna, Terepaima, Huaycamacuto, Katia y a Baruta, por cierto, hijo de Huaycaipuro. Para poder organizar lo que se conoció como la confederación de las tribus indígenas de los valles de Caracas. Para intentar tomar lo que Diego de Lozada estaba tratando de habitar y lamentablemente, por cierto, por una deslealtad interna, pierden esa batalla. Y lamentablemente, por información que le dieron a los españoles, algunos indígenas, de los cuales se tienen los nombres, pero como esto no está sustentado por otros historiadores, porque esas historias las escondieron, no se puede de alguna manera justificar realmente. Pero esa resistencia fue viva en Huaycaipuro. Huaycaipuro transmitió y garantizó por medio de la unidad esa posibilidad de resistencia. Es así cuando a finales de 1568 aproximadamente, la expedición española, al identificar el lugar donde vivía Huaycaipuro, que se calcula que es en el sector que hoy día se conoce como Paracotos, llegaron e intentaron captarlo, pero él no se dejó. Al punto de que incendian las chozas donde ellos vivían, y Huaycaipuro no se detuvo y con la misma espada de Rodríguez de Suárez, salió a la defensa de su tribu, donde lamentablemente perdió en el combate. Urquía, su esposa, entrega el penacho de esas plumas rojas a su hijo Baruta, para que siguiera adelante con esa resistencia indígena. No supimos más nada, porque la historia de los españoles no los escondió. Pero sí tenemos que entender que la honra a esa resistencia indígena la alcanzó el libertador, el general en jefe Simón Bolívar, ese 9 de diciembre de 1824, en la poderosa batalla de Ayacucho. Esa resistencia continúa. Y desde esta oposición democrática nacionalista, que nos oponemos al injerencismo, ahora nos sumamos toda la sociedad a darle vigencia viva a esa resistencia indígena que nuestros pueblos originarios siempre llevaron como una lucha. El ejemplo, la unidad de Huaycaipuro. Una unidad que más allá de las diferencias que tenían las tribus, la consolidaron con el único objetivo de mantener esa resistencia. Aún cuando nosotros, en este lado del sector político venezolano, tenemos diferencias políticas con el oficialismo, hay una unidad suprema por encima de las diferencias para poder garantizar la resistencia que la República necesita. por sobre los proyectos particulares y grupos de intereses que cada sector tenga, hay un interés único y es la República Bolivariana de Venezuela. Sigue vigente la resistencia indígena y apoyamos el proyecto de acuerdo. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado Campos de Surum. Nadie más ha anotado en el derecho de palabra. Se va a cerrar para proceder a considerar el proyecto de acuerdo. Se cierra. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de apoyar el proyecto de acuerdo con motivo de conmemoración el 12 de octubre, 532 años de la resistencia indígena, de acuerdo a lo que está establecido en el artículo 111 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, sírvanse a manifestar o conocer la costumbre. Queda aprobado por unanimidad. De la orden del día, ciudadana secretaria, siéntense, diputadas y diputadas, que falta una cosita. Siguiente punto. Es todo, ciudadano presidente. Pues resulta que hace un año, esta Asamblea Nacional suspendió de sus funciones como diputado suplente por haber violado el numeral primero del artículo 13 del Reglamento Interior y de Debates por clara contumacia en su acción contra los más altos valores éticos y morales que debe representar la figura de un parlamentario en nuestra República, al señor diputado Octavio Horta. Fue suspendido exactamente el día 10 de octubre del año 2023 por un lapso de un año de sus funciones como diputado. Como quiera que esa falta fue considerada por esta Asamblea como una falta gravísima y como persisten las posiciones que están reñidas con el normal funcionamiento de la Asamblea Nacional y de sus diputadas y sus diputados, yo me veo en la obligación de solicitar ante esta Asamblea Nacional que será por otro año la suspensión del diputado Orlando Horta. En consideración, las diputadas y diputados que estén a favor de extender por un año adicional la suspensión del diputado Octavio Horta por extralimitación de funciones y por incumplimiento de lo consagrado en el numeral primero del artículo 13 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional en concordancia con el artículo 187, numeral 19 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sírvanse de manifestarlo con la sial de costumbre, queda aprobado por mayoría calificada, se extiende por un año la suspensión del diputado Octavio Horta. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Agotada la materia, ciudadano presidente. Agotada la materia, se levanta la sesión, quedan todas y todos convocados para el próximo martes, a las 2 y 30 de la tarde puntualmente, como siempre acuden a este hemiciclo las diputadas y los diputados. Gracias. Y bien, usuarios y usuarias de ANTV, ha culminado la sesión ordinaria de hoy jueves 10 de octubre, la cual inició con el punto de información en el cual la diputada Sonny Sánchez tomó el derecho de palabra para enviar un mensaje a la familia de una mujer de lucha, constancia y militancia, Marlene Venegas, mejor conocida como Caperucita Rojas, quien partió al encuentro con el comandante Chávez el pasado 4 de octubre. Le precedió en el derecho de palabra el diputado Alfonso Campos, quien resaltó el día del soldado venezolano. Iniciando con la agenda del día, el diputado Ramón Lobo presentó la primera discusión del proyecto de ley especial de endeudamiento complementaria para el ejercicio económico financiero 2024. Este proyecto de ley quedó aprobado en su primera discusión. Como segundo punto de la agenda del día, fue designado y juramentado el Comité de Postulaciones del Poder Ciudadano para la designación del defensor o defensora del pueblo, el fiscal o fiscala general y el contralor o contralora general de la República para rendir ellos en un lapso no mayor de 30 días ante la Asamblea Nacional los mejores candidatos postulados. Seguidamente, el diputado Rodolfo Sanz presentó el proyecto de acuerdo en conmemoración al 75 aniversario de la Fundación de la República Popular China y fue designada una comisión para presentar al embajador de la República Popular China el acuerdo aprobado por la Asamblea Nacional. Y para finalizar, la sesión, la diputada Cariel Aray presentó el proyecto de acuerdo con motivo de conmemorarse el 12 de octubre 532 años de la resistencia indígena quedando aprobado por unanimidad. También es de agregarse que se sumó un año más a la suspensión del diputado Octavio Horta. Y bien, usuarios y usuarias de ANTV, así culmina esta sesión ordinaria y esta transmisión de AN en directo. Agradecidos por su preferencia y por siempre sintonizarnos, nos vemos en una nueva transmisión en una próxima sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. Adelante. ¡Suscríbete al canal!